En vista de que nos está tomando tiempo, aunque conversábamos con el Ecuador síndico, en realidad tenemos ya un 70-75% de la ordenanza avanzada, de todas maneras ese 25% restante nos tomará unas 3-4 sesiones más, luego recién poder postularlo a un primer debate, luego la socialización, este tema nos va a tomar un mes y medio diciembre, en el mejor de los casos. En tal sentido, por petición del procurador síndico y en conclusión de toda la comisión, como usted escuchó en la lectura de la señora secretaria, se ha pedido que se dé paso a las solicitudes de urbanizaciones, de fraccionamientos en la zona urbana, porque al final de todo esos temas no estamos portando en la ordenanza que nosotros estamos revisando, porque esa es exclusivamente para la parte de expansión urbana y la parte rural. En cambio, las normativas para el sector urbano están establecidas en una ordenanza vigente. Realmente la comisión ha visto la necesidad por el clamor social ciudadano que se acercan continuamente a pedir que sus proyectos sean aprobados. La comisión ha considerado de manera oportuna que se den paso a todos los proyectos dentro de la área urbana, porque se den paso a su aprobación inmediata, porque ya está reglamentado y también está dentro del PDOT del municipio, por lo tanto está regulado y normado. Y en cuanto a los fraccionamientos en las áreas rurales, aquellos que no se contrapongan justamente con el COTAD y con la normativa que se está en análisis, también la comisión ha visto la necesidad de que se dé paso administrativamente las aprobaciones inmediatas de estos proyectos. Y ya que el retamo ciudadano es continuo y realmente tenemos nosotros, los servidores públicos, cumplir con nuestra misión y dar paso a este tipo de aprobaciones. Habría que analizarlo a profundidad, de que después no vayamos a caer en contrariedad de que dimos paso a unos proyectos, pero después resultamos que la ordenanza es diferente. Sí quisiera eso que se tenga muy en cuenta. Los proyectos que se analicen y que vengan justamente dentro de sus planteamientos, se determine que correría una contradicción. Ese proyecto simplemente quedaría esperando que una vez que salga su ordenanza. La idea aquí más bien es dar justamente únicamente los proyectos, que no se contrapongan tanto con el COTAD. Creo que es una responsabilidad compartida, toda vez que se inmiscuye todo un futuro urbano, positivo, bueno, como queremos para Giron. Y eso debe pasar por un conocimiento pleno, sereno, en la aplicación de las normativas de la COTAD, en todo lo que tiene que ver en este tema.